La Corporación Agroambiental Coramur ejecutó con estudiantes de la institución educativa Ángel Milán Perea una jornada de arbolización. Arnaldo Casas hace parte de la corporación y nos cuenta sobre este proyecto llamado JOMA. Estamos desarrollando una jornada con la institución Ángel Milán de arbolización para rescatar todo lo que es la parte medioambiental que hay en la institución. De pronto llegamos y apoyamos un poquito lo que es los proyectos ambientales escolares. El proyecto de nosotros se llama JOMA que es Jóvenes Monitores Ambientales con Proyección Comunitaria y venimos pues como te decía colaborando con todas las instituciones educativas en el municipio de Turco. La institución educativa Ángel Milán Perea es la primera en recibir esta jornada de reforestación. Por el momento este es el proyecto piloto. Empezamos aquí en la institución Ángel Milán porque vimos que era una de las instituciones que tenía más problemas a nivel medioambiental. Había demasiados residuos sólidos en el suelo arrojados pues en mala disposición y también demasiada deforestación. No hay árboles. Vemos que el piso está todo totalmente lleno de piedras. Y el calor que se vive aquí en la institución es tremendo. A medio día los pelados mantienen sofocándose. Y fue iniciativa de pronto de ellos mismos decir bueno a partir de las charlas que hemos estado dictándoles a los grupos los muchachos dicen bueno vamos a hacer una jornada y los profesores colaboradores aquí también nos han dicho la profesora Zenit que es la encargada de la institución medioambiente nos ha dicho también hagámosle con los muchachos y hagamos una jornada de laborización y la rectora como siempre ha estado como apoyándonos en este proceso. La docente Zenit Polourango del área zona ambiental resalta esta labor que invita a cuidar el medioambiente. Desde hace muchos años venimos desarrollando este proyecto porque es un proyecto de las áreas obligatorias y fundamentales el cual es coordinado con mis compañeros Fernando Casabón de Icardona y todos los alumnos que forman parte del proyecto. Además en este año hemos tenido la oportunidad de contar con unos jóvenes de una asociación de Coramur quienes han venido manifestando su apoyo al proyecto en todos los aspectos en lo académico, en lo forestal y en lo ambiental. En el día de hoy estamos realizando una jornada de reforestación del colegio con los alumnos de 11 del grado 10 y del grado de la modalidad. Queremos entonces resaltar en el día de hoy la valoración que tienen los estudiantes acerca de la conservación y el cuido del medioambiente. Además nos permite esta reforestación hacer unos ambientes agradables de aprendizaje a nuestro medioambiente y a la comunidad educativa. ¿Qué queremos de aquí en adelante? Que todos los estudiantes y todas las entidades comprometidas con el medioambiente nos colaboren para que estos arbolitos lleguen a su feliz término.